Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos la empresa más reconocible del difunto piloto estadounidense Kemploc se declara en bancarrota y tiene como deuda mil doscientos millones de dólares y bueno como sabemos la empresa Junigan fue comprada por un fondo de capital privado en septiembre del año mil veintiuno y luego se sumó a una entidad de llantas aftermarket y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si existe una empresa que acompañó como ninguna otra al fallecido piloto estadounidense Kemploc durante su larga trayectoria en las gymkanas y otros eventos esa sin duda la empresa Junigan y bueno esta marca de ropa y estilo de vida fue fundada por el por el fallecido piloto estadounidense y la cual decoró buena parte de sus automóviles de sus coches incluso le dio nombres como Junicorn o Junitrack y se encargó de lanzar sus famosos videos a través de un canal de youtube que ya tiene más de cinco millones de suscriptores uno de ellos soy yo y bueno sin embargo se conoció que Junigan se declaró en quiebra acogiéndose al capítulo 11 de protección por bancarrota y bueno si bien la mayoría de los petrojet como yo por ejemplo conocen a Junigan por esta vertiente vinculada a la actividad de Kemploc existe más historia detrás que explica en parte el escenario actual y bueno cuando fue fundada Junigan era efectivamente la entidad de estilo de vida de Kemploc y bueno esta empresa era sobre todo conocida por The Junigans su canal oficial de youtube encargado publicar las chincanas entre otros contenidos y bueno esta versión de Junigan terminó funcionada en 2021 con una compañía de llantas aftermarket llamada aftermarket llamada Wilpros pasando ahí en mando de fondo de Clear Lake Capital y bueno finalmente en octubre del año 1023 cada una de las marcas bajo Wilpros entre las que estaban también TWS American Racing y Rotiform entre otros importantes proveedores fueron rebautizadas bajo el nombre Junigan y bueno sin embargo con él también se llevaron la asombrosa cantidad de mil setecientos cincuenta millones de dólares en deudas incluyendo los mil doscientos mil mil doscientos millones que se espera que se eliminen con esta quiebra y bueno pero hay que estar tranquilo ya que esta bancarrota no implica necesariamente el final de esta de la famosa empresa Kemploc y bueno según este comunicado publicado por esta entidad esta decisión es una transacción estratégica que va a ayudar a fortalecer la base financiera respaldar en crecimiento a largo plazo y bueno lo más probable que este proceso la aplicación del capítulo número 11 de como de como resultado un nuevo grupo estilo vida y marca de llantas con cuenta mucho más saludable bueno lo que no se sabe es si la marca Junigan que tan famosa se hizo entre los Petrolheads continuando la trayectoria del fallecido Kemploc seguirá siendo la misma y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias por ver el video.